bienvenidos a los live de billboard junto a urban roosters el ricto ya vamos a tener al ricto hoy tenemos a formo uno de los jurados y freestylers con teorema le gustaría una charla con teorema campeón en chile ahí está formos ya se unió al vivo le mandamos la solicitud ahí estamos bienvenido cómo estás hola hola qué tal formos cómo estás bien todo bien acá se ve imagino yo te veo perfecto sí te veo a la parte muy hd ya te veo bien yo no me veo a mí mismo no o por ahí está cargando te ves en negro verdad negro sí sí justamente cuando cualquier cosa así si quieres verte sal de nuevo y te agrego así ya ya te puedo ver perfecto ya muy bien dale como quieras ahí va si pasó también me acuerdo pasó con acertijo que no se veía pasó con el menor en un momento a ver tratemos de nuevo dale lo sacamos ahí a formo ahora vuelve mientras bajo la luz se le vuelve muy fresco a ver si nada debe seguir por aquí así que ahora le mandamos la solicitud de nuevo estamos conformo ahí está mandando solicitud transmitimos en directo ahí está cargando esperamos que lo vea bueno bienvenidos a todos ahora sí ahí está démosle nomás no me veo pero no importa no te ves no me veo pero no importa démosle nomás dale bueno te aseguro que ahí está bien así que perfecto hasta aquí me quiero ver me veo todos los días claro perfecto le agradecemos le agradecemos ahí a la gente que se va sumando hoy estamos conformo uno de los jurados de FMS Chile también freestyler tuviste tu época no es una de cuéntanos un poco cuéntale a la gente qué tal cómo está pasando este momento la cuarentena ahí por tu tierra por tu país no bueno aquí yo creo que las estadísticas se comparten a nivel latinoamericano ahí se suelen hacer las comparaciones en los noticiarios y latinoamérica más o menos está en la misma línea o sea la cantidad de muertos diario en Chile hoy día por ejemplo fue de 192 claro la cantidad súper súper alta y probablemente siga subiendo durante estos días y es la misma tónica que ocurre en Argentina en Brasil en Perú y lamentable pues o sea aquí estamos todos al principio fue más pues la paranoia fue mucho más al principio ahora ya es como que la gente está un poco más relajada pero siempre la mayoría mientras se pueda están en cuarentena yo en mi caso estoy en cuarentena porque tengo la posibilidad de hacerlo pero hay mucha gente que no puede mucha gente que tiene que salir a rebuscársela a trabajar a la calle o en sus mismos trabajos tiene que salir a arriesgarse para el sustento diario claro además como decías el tema de relajación de relajarse con este tema quizás incluso puede ser peor o sea no le dan tanta importancia yo veía un meme que salía al principio el miedo era gigantesco y la cantidad de muerte era muy baja ahora la cantidad de muerte es gigantesca y la cantidad de miedo es muy baja lo que puede ser muy peligroso un arma de doble filo bien bueno pero me alegro nos alegramos escuchar que por lo menos tú ahí en tu caso en tu casa estás bien estás pudiendo trabajar que es lo importante al final sí bueno hay que ser agradecido nomás porque no todos tienen esa posibilidad y mucha gente que ha quedado cesante también exacto 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 y con respecto a las batallas con respecto al freestyle te gusta ver batallas quizás te gusta entrar a youtube y repasar de otros países sí aunque era mucho más antes cuando era más adolescente ahí podía estar todo el día viendo batallas sacando rollo estudiando a los contrincantes eventuales las técnicas de trapeo que salían cachai una cuestión muy entretenida ahora también veo batallas pero más que nada por una cuestión de obligación laboral también ok ejerce de jurado tiene que siempre estar actualizado en cuanto a quiénes son los freestylers que están en la palestra cachai quiénes son los que la están llevando en diferentes países qué pasaría si me dices ok como tenés que ir a la FMS internacional y tú no tenés ni idea de quiénes son los representantes de otros países te vas a jugar en contra así y no solamente el hecho en sí de estar viendo la batalla en el momento sino que también conocer el contexto la historia que hay detrás de cada representante claro pasa mucho que quizás alguien que empieza ahora en el mundo del freestyle no sé le tienen una rima a una reciclada por ejemplo y tiene que ir a buscar a youtube qué pasó por qué y le lleva a una batalla a otra a otra a otra hay que estar metido justamente a eso me refería el tema de las recicladas por ejemplo uno puede quedar colgado de dónde sale y por qué la gente se vuelve loca con esa rima ¿está ahí? uno tiene la obligación de estar ahí actualizados y ejerce de jurado bien sí estuvimos charlando con Babi en España estuvimos charlando con un montón de jurados y todos llegaron a esa conclusión a esa que estás diciendo tú que no es fácil para nada fácil tiene que estar concentrado escuchar bien a los dos y estuve leyendo también que a ti te consideran uno de los que más analiza las rimas y analiza los freestylers eres considerado así digamos así que es un buen punto es difícil pero es un buen punto sí en mi opinión el estar ahí en la FMS es una cuestión entretenida pero súper desgastante o sea imagínate que hay batallas que duran no sé 40 minutos en total junto con los recesos y son 40 minutos que uno tiene que estar ahí enfocado 100% concentrado y no es sólo una batalla son 5 diarias entonces el cerebro se quema un poco ¿cachai? después cuando termina la última batalla uno quiere puro dormir hay algunos los más jóvenes se van a tomar sus copetes pero uno que ya tiene más de 30 va a puro hacer tutito claro como que por ahí al principio de saltas te dan la primera batalla segunda batalla y como que decae un poco ¿no? claro y lo mismo uno también gasta energía celebrando las rimas de repente ¿cachai? y el mismo estar con atención sostenida durante mucho tiempo cansa ¿cachai? y más si como dicen uno analiza harto las rimas más se cansa ¿cachai? claro porque es súper complicado de hecho yo siempre siempre me he hecho ruido cuando analizan las batallas después viéndolas por youtube y es completamente diferente incluso yo he visto batallas y he dicho oh a lo mejor aquí voté no muy bien ¿cachai? porque la algaranía del momento, el contexto, el ambiente, la atmósfera influyen en el puntaje que tú vas a poner ¿cachai? a menos que sea un robot, a menos que sea un robot ¿cachai? claro como si no, nadie es inmune al sesuco ¿cachai? sí, sí, sí totalmente nadie claro, o sea el ambiente, como bien decías, el público quizás el momento también hay cosas que se sienten al estar ahí o sea muchas veces decimos que por digital no se va a conseguir el hecho de la tensión que se ve entre ellos dos o el resto de los contrincantes que lo ven de afuera y que lo ves que está chusmeando y con la tele no o sea eso va a ser curioso cuando arranque ahora en julio ¿verdad? esta nueva temporada va a ser un desafío pero bien no tenemos una fecha establecida pero sí ya se sabe que va a ser en julio y que va a ser en un formato de televisión por ende no va a haber público claro yo siempre he dicho que el freestyle por ejemplo no es como el fútbol en el fútbol no sé, el Colo-Colo puede tener 100.000 asistentes y el otro equipo puede tener 5.000 pero si el de 5.000 hizo 5 goles da lo mismo que el otro tenga 100.000 ¿cachai? porque el público no pasa a ser un factor influyente en el puntaje o en que tú ganes o pierdas a diferencia del freestyle que tú como jurado estás viendo la batalla y sientes que el público explota con una rima y tú decís ¡guau! por algo explotó entonces eso es imposible que no te genere sesgo ¿cachai? y ahora con esto del formato de televisión va a ser igual más complicado hay que estar ahí mucho más atento hay que estar atento, sí aparte ustedes también, o sea como jurado no sé si puedes contar o no sé si sabes cómo va a ser cómo la van a ver ustedes, si van a estar en el recinto si van a tener un lugar aparte no sé si se puede contar algo de eso no hemos tenido mayor detalle sobre cómo se va a distribuir físicamente el espacio pero por lo que se ha visto en maquetas que nos han mostrado y video vamos a estar todos ahí juntos o sea, va a haber una esquina para los jurados otra esquina para los competidores y otra para la DJ perfecto, perfecto pero sin público muy bien, 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 bien bueno, para que la gente también lo vaya sabiendo que ya falta poco que no estén impacientes, que ya falta poco sí, no, falta poquito bien, y ahora que decías ahora que decías concentración las batallas que recuerdas ¿hay alguna que se te pase por la cabeza cuando te preguntan dime una batalla que te haya quedado marcada? quizás de la liga pasada o de algún otro momento la de Kaiser con Teorema y también la de Drose con Ricto y Drose con Thor sí buenas las tienes y la batalla de Kaiser con Teorema me gustó harto porque le dio el toque de impredecibilidad al torneo porque hasta ese momento Teorema iba invicto pero Kaiser se puso se paró de tú a tú y le dio cara al Teorema y le ganó entonces eso ya llegó a mezclar ya cambió todo el panorama y no era como en los otros países donde ya de un principio se sabía por ejemplo que en México Asesino iba a ganar pensé que había una diferencia de 15 puntos desde la quinta fe entonces ya prácticamente era imposible que lo dieran vuelta pero aquí no porque aquí se desordenó todo con esa batalla que fue paradigmática la de Kaiser con Teorema y en cuanto a técnica puta la de Ricto con Drose está de más decir por qué los dos se lucieron la del menor con Drose Drose venía de un mal momento y ahí en Valparaíso reventó sacó todo su poder y eso me tocó personalmente harto porque yo compartí hoteles con el Drose entonces yo como que lo estuve dejando le dije cómo tenía que pararse que lo principal era que estuviera relajado que no se pusiera nervioso porque de repente la presión del público podía influirle qué sé yo el qué dirán ¿cachai? sí, sí, sí me preguntan eso ahora que dices que le das consejos ¿hay algún freestyler que te pregunta a ti o mismo tú vas a decirle algo? no, los chiquillos son súper autocríticos por ejemplo el acertijo siempre me va a preguntar mi opinión qué me faltó en qué fallé por qué me pusieron este puntaje ¿cachai? claro quieren saber cómo mejorar claro y si uno empieza a ser muy perfeccionista con el tema del freestyle se atrapa porque una de las grandes búsquedas de un freestyler es ser original ¿cachai? y diferenciarse del resto y de pronto algunos prefieren ser original y diferenciarse por sobreganar o perder ¿cachai? sino que dejar su huella pero tu huella única y esencial ¿cachai? entonces de repente dicen Buda cómo puedo hacerlo para lograr esto para tener mi sello ¿cachai? bien claro o sea tú estás aparte desde hace mucho tiempo no es que surgiste ahora o sea competiste estuviste en muchas batallas quizás esto lo estábamos charlando también con acertijo con el menor incluso por parte de nueva generación el tema del avance el tema del avance en el freestyle en Chile y en el resto de Latinoamérica o sea tú estás ahí desde las bases ¿no? ¿lo notaste? sí más o menos del 2005 o 2006 fue la primera vez que fui a un escenario a batallar aquí en Concepción en la octava región y ahora la evolución ha sido exponencial ¿cachai? o sea yo en ese tiempo me juntaba con un amigo que era el cristiano de Chihuayante y con él nos juntábamos a entrenar nos juntábamos a entrenar el freestyle ¿cachai? y nos dimos cuenta de que los demás no tenían como esa cultura de juntarse a entrenar ¿cachai? era saltarlo saltarlo a ver cómo salía y ya claro era como que tú eras rapero MC tenía ahí un grupo de hip hop y de repente surgían batallas espontáneas en las tocatas ¿cachai? y decían bueno yo freestyleo voy a probar suerte ¿cachai? pero quizás con mi amigo el que nombré criamos otra mentalidad más deportiva ¿cachai? y después con el tiempo hubieron 10 cabros chicos que tuvieron esa misma mentalidad y ahí fue la explosión ¿cachai? sí y nada lo que se ve hoy en día conversando con mis amigos de ese tiempo es una cuestión que nunca esperábamos que no en esos años se competía por competir no había ningún ningún estímulo externo ningún refuerzo positivo ¿cachai? no había cámara se rapeaba solo por el mero gusto de rapear de batallar y de probar tus habilidades ¿cachai? y lo que se ve ahora de que ya ¿sientes que se perdió un poco eso? ¿o se mantiene equilibrado entre lo que es el show y la pasión por rapear? yo creo que eso depende de cada representante no más hay algunos que tienen más la ambición de ganar y darle y darle y darle y dejar tu dejar tu huella ¿cachai? pero hay otros que lo hacen por amor al rapeo ¿cachai? pero eso también es un arma de doble filo porque puede ocurrir lo que le pasó al réplica ¿cachai? que empezó a sentir esa presión de querer ganar de que le exigían de salir bien en esta técnica pero se olvidó de disfrutarlo ¿cachai? entonces ahí empieza a haber esa contradicción y se representa en un nivel bajo o en un bajo interés por seguir compitiendo claro me acuerdo me acuerdo de esa batalla que decías de la réplica contra Stuart del año pasado que en un momento le dice como que ya no quiero batallar más o algo así le dice a Stuart Stuart se la devuelve con todo básicamente que le dice no, si no quieres batallar mejor no estés aquí y eso y como que el público lo notaba ves esas batallas ves otras ligas te gusta analizarlos ¿no? sí sí siempre analizo al asesino porque el asesino es el que más rosa con la perfección ¿cachai? él combina todo lo que te exigen como freestyler ¿cachai? tenés que pararte ahí tenés que fluir en el formato y el asesino como que representa lo que está más cercano a la perfección por así decirlo ahora han salido otros que según yo también están ahí en la pelea técnicamente hablando el chuti el balleste ¿cachai? pero es terrible y son prácticamente máquinas que están ahí generando rimas creativas en el momento y es impresionante yo compartí compartí con el asesino en Iquique el año 2017 y el cabrón era súper súper humilde súper rapero así compartía con todos no le daba color se nota sí se nota que es buena persona aparte del asesino sí re humilde y a ti como juez dime una batalla o dos batallas quizás que te gustaría ver y puntuar entre los fiestyles que tú quieras entre las ligas de FMS así dos yo creo que el ricto contra el can ricto versus can lucha métrica contra el flow de can estructura eso estaría sí o también Tom Crowley contra Bennett sería interesante ah sí ayer ayer hablamos con Tom ya un crack un crack sí ¿qué les decía el Tom Crowley? y estaba casi contento incluso por la cuarentena por poder disfrutar con su familia nos comentaba de los hijos que se ha seguido freestyleando está esperando esta temporada un genio el Tom es un caso bien representativo de cómo se vio la liga chilena de la FMS o sea el Tom partió súper mal súper abajo con un rendimiento ahí nomás estuvo décimo harto tiempo y de repente empezó a subir a subir a subir con tal que ya estuvo peleándose en los primeros cuatro lugares como que le enganchó la mano y siguió eso hacía que la liga fuera mucho más interesante impredecible hasta el último momento hasta el último momento que estáis dependía de cuál era el resultado de Certijo contra el menor para ver quién era campeón sí 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 o sea fue la más peleada de todas las ligas a un punto dos puntos había que estar ahí con la calculadora sacando los puntajes para ver quién ganaba quién perdía bueno tú eres argentino yo creo que no sabes mucho de estar con la calculadora sacando los puntajes nosotros sí porque somos chilenos y siempre estábamos ahí rozando para entrar al mundial o a las copas american entonces con la misma dinámica un poco más complicado claro ahí pendiente sí sacando ahí los cálculos claro y ves que este año va a ser así Chile FMS Chile o sea sube ya tienen los dos jokers ascendidos en la liga va a estar más peleada este año también con Teorema ahí sí sí sobre todo con con Hawker que viene con todo que cuando compitió con Pepe Pepe Grillo ahí en la batalla de exhibición fue una de las buenas batallas que hubo durante el año súper peleada así que se viene se viene complicado para los jurados también va a estar el SZ que es de aquí de Concepción y él igual es muy bueno es seco y está pintado para el formato de FMS o sea él viene a darle cierto nivel de tecnicismo y dificultad también al formato ya junto con con los demás que también tienen su sello técnico al rapear claro y a ti no te dan ganas de volver a alguna batalla quizás de repente sí de repente pero de repente pero lo que yo siempre he dicho es que cuando ya se pierde el espíritu competitivo es como que ya ya no ya ahora los niveles no están como para probarse ahora ahora tenés que ir a la segura de lo contrario es como boxear ¿cachai? te pillan la guardia baja y te ponen cinco cinco ya en plena quijada y te dejan para la historia ¿cachai? y ya está como lo que tú decías de replic contra Stuart ¿cachai? ahí Stuart le gachó la la defensa baja y le conectó los push line y bien pues sacó provecho ahora los cabros están de vaciadas agujas como para como para ir a probarse porque si no claro sí en la boca del lobo sí pero lo del freestyle siempre está ahí uno escucha un un beat y se pone a freestylear porque es una cuestión que está en la esencia de uno ¿cachai? cuando dicen cuando los freestylers dicen no me voy a retirar del freestyle para de mentir nunca la voy a retirar del freestyle lo tenía aquí nunca se lo tienes ahí sí claro por ahí así no vuelve a la batalla pero si tenemos una cámara ahí en la habitación seguro que algún día se pone a rapear sí completamente sí bien bien tenemos tenemos tres preguntas así fáciles para conocerte un poco más en cuarentena alguna así curiosidad tuya la primera es sencilla es ¿qué no puede faltar en tu heladera en tu nevera en tu refrigerador que tengas que tener siempre que te guste mucho muy muy fácil de responder cerveza uy cuántos me dijeron creo que ya son cuatro me dijeron ¿cómo? ya son cuatro los que me dijeron que la cerveza tiene que estar ahí ya sí el chileno es bien cervecero bien bien la segunda es que le pongas un puntaje a la cuarentena en sí del 1 al 10 si uno es que la odias que ya quieres salir y 10 es que bueno me gusta estar en casa pues puede que se alargue un poco que no pasa nada no me molesta yo creo que un cuatro ah cuatro sí al principio genial que sigas porque te puedes dar ciertos lujos que con un trabajo normal y habitual con un horario no podías darte como dormir hasta más tarde ver películas hacer música he tenido mucho tiempo para hacer música pero ya el tema del encierro como que me tiene chato me tiene chato porque yo vivo en un departamento de 30 metros cuadrados no tengo patio no se puede salir y si se sale riesgoso no estoy con mi papá con mi mamá compartiendo entonces me tiene un poco saturado un poco en un principio yo le habría puesto un 7 un 7 de 10 ahora ya va en 4 fue bajando a ver cuánto cuánto más se larga la verdad que no sabemos claro no y así como va como va la cosa en Chile yo creo que se va a alargar harto tiempo más claro claro sí aquí igual aquí igual como el meme no sé si te llamaban a ti o a mí me parece bueno y hay algo más que eches de menos que extrañes aparte de eso quizás las batallas algún deporte no sé si jugabas lo que más extraño es salir con mi amigo a la playa a las lagunas a los lagos viajar ¿está ahí? porque con mi pareja viajamos harto cada vez que podemos un fin de semana vemos cuánto tenemos de monto y hasta dónde llegamos con esa plata y ahora nada de eso se ha podido hacer y aquí en el sur sur de Chile hay hartos lugares para ir durante invierno ¿está ahí? y hay harto paisaje como de invierno aquí en el sur de Chile entonces se sale tanto en verano como en invierno eso es lo que más ahora en cuanto a deporte estoy bastante alejado de esa palabra está bien está bien vaya el freestyle muy bien y la última ahora que mencionabas la serie tiene que ver con eso si viste algo no sé que le puedes decir a la gente alguna serie alguna película que hayas visto que hayas conocido en cuarentena que quizás antes no tenías tiempo a ver he visto una cantidad de series pero la que la tenía hace tiempo pendiente de ver era ver el Carl's Soul no sé yo creo que la mayoría de la gente ya la ha visto ha estado bien conocida en estos tiempos pero súper buena buenísima de los mismos creadores de Breaking Bad muy buena serie y la otra es Dark claro esa tiene que estar maravillas y ahora he estado viendo la del presidente la de Sergio Javier el presidente de de la asociación chilena de fútbol ese que era coimero chanta estilo latinoamericano y ahí el que narra la historia es el presidente del fútbol argentino si muestran las cuestiones truchas que tiene la FIFA y todo eso es súper bueno la de FIFA que se hablaba está bueno ahí muestran más o menos los pormenores desde un punto ficticio muy bien mira y ahora aprovecho que estaba viendo en tu Instagram antes justo de comenzar ahora que mencionaste la música le quiero mostrar ayer a la gente algo que subiste hace un tiempo ya hace un mes dos meses ahí esta canción en modo de protesta si mal no recuerdo la voy a poner un poco sí me encantó o sea el videoclip el beat esa la hicimos con el equipo de FMS con unos chiquillos audiovisuales que son de FMS de hecho eso fue sí eso fue en la en el teatro caupolicán el día de la final de la FMS ahí lo grabamos aprovechamos de grabarlo con los rock film sí con los rock film ahí tenemos claro y el formato es como hacer una rapida de un minuto y algo ¿cachai? como algo cortito claro casi que se te ve enojado ahí sí es que hay que poner el ímpetu ahí por el contenido digo yo ¿seguiste escribiendo para sacar algo así? que me decías que aprovechaste el tiempo sí estoy ahí trabajando un disco me quedan pocas canciones que terminar de hecho me quedan dos una que es mía con un amigo el Kairos y otra que es con el Basek que tengo pendiente de enviarle mi parte del rapeo igual yo sé que me he demorado pero ahí Basek si está viendo esto que me espere compadre de hecho de hecho te vi un mensaje de él por aquí que me decía me decía mira a ver ¿qué fue lo que me escribió el Basek? me dijo sexy sexy formo bésame a lo mejor le hackearon el Instagram no sé yo lo vi y digo bueno lo dejo ahí no sabía se le cayó la pega ahí está Mathew buena Mathew grande psiformo dice buena coleguita ¿cómo estamos? ahí anda el Damián Salcedo bueno Anan oye había un cabrón que me preguntaba qué opinaba de la liga peruana o de la escena peruana del freestyle sí sí aprovechamos yo puedo decir me recuerda a cuando cuando invitaron a a a Chile a organizar el mundial del 62 el mundial de fútbol y salió una frase que decía como no tenemos nada lo queremos todo lo vamos a dar todo claro eso es lo que me recuerda como la escena peruana ¿cachai? porque siento que siempre lo han infravalorado o lo han mirado en menos pero en los últimos años han salido más águinos y ahí se demuestra por ejemplo basta que un solo representante llegue lejos para que ya salga una camada de buenos representantes en masa ¿cachai? en este caso yo diría el Jota que marcó un antes y un después la escena peruana del freestyle ¿cachai? sí con Jota fue el primer sí el primer freestyle peruano que tuvimos aquí en nuestras charlas fue Jota después lo siguió después vino Jace Necros intentamos ¿viste? charlar con todos para ver qué piensan acerca de eso también y ahora FMS con la liga o sea en Perú llega increíble o sea para ellos fue un año increíble sí ¿no? y van para arriba sin ninguna duda voy a bajar un poco ahí está la persiana que me refleja ahora sobre esta parte de la charla siempre me gusta decirle a los artistas que se la jueguen quiero que te la juegues a dar un top para este año de las ligas un top el que sea top 2 top 3 de los 3 que van a estar ahí no hace falta que sea en orden no hace falta que digas quién gana sino los 3 o los 2 que van a pelear el título ¿FMS de Chile? de todas si puedes y si quieres de todas tenemos una tabla mira yo creo que va a estar peleándose el primer lugar el menor uff bien el menor Richto y tercer lugar quizás Hawker y SZ quizás por ahí va la cosa y yo me la juego por Richto yo me la juego por Richto porque a él le pasó algo similar a Tom Crowley el año pasado de que entró menos mal de que tuvo sus falencias físicas por la garganta ¿no es cierto? eso le jugó súper en contra después ya empezó a retomar y era como chuta un monstruo ganarle era súper no además lo que me lo que me gustó de Richto el año pasado era el tema de cómo enganchaba los easy mode y los hard mode o sea 5, 6, 10 segundos cada palabra que era para nada era nada para él o sea está tan acostumbrado hacerlo tan rápido que parecía que era un minuto libre sí no y las barras que tiraba parecía que estuvieran escritas pero ahí no podemos decir que están escritas porque las palabras van saliendo en el momento ¿está ahí? han sacado unas rimas que eran súper sofisticadas de una complejidad técnica en máximo nivel y improvisado porque las palabras se las acababan de poner ahí ¿está ahí? claro con los jurados nos mirábamos así ¿qué hueá tiene en la cabeza este loco? y si ahora desde la fecha uno entra con ese mismo ímpetu es muy probable que gane bien mensaje para Richto le dejamos ahí mensaje para Richto dale que es tu año dale que es tu año Richto vamos con todo tú sabés que yo tu objetivo para votar pero pero dale tú tenés la capacidad y el talento para lograrlo perfecto creo que ha mejorado a Caleta el Nitro el Nitro es un cabro súper adaptable yo sí está siempre aparte sí definiría al Nitro al Nitro como con la palabra adaptabilidad vimos su su papel en la FMS internacional y arrasó arrasó ahí solamente tuvo que ganar para ganarle al Chuti que bueno es un monstruo ese loco todo el mundo tiene problemas para ganarle al Chuti sí sí y ahora a ver otras ligas te digo España México sin asesino va a ser muy difícil pegar un top sí a ver en Argentina yo creo que el que siempre ha encontrado súper redondo en sus actuaciones es el MKS encuentro que siempre está ahí dando el tope de nivel y yo creo que él podría llegar a ganar el MKS lo encuentro un freestyler súper completo y el otro que ha mejorado harto en cuanto a su acote es el Stuart Stuart ahí en el formato sobre todo lo que es respuesta es una máquina una máquina yo me la jugaría entre esos dos MKS y Stuart yo creo que desde un punto de vista técnico son como los más completos pero el fenómeno de que en Argentina igual se valora mucho la actitud el ímpetu con el que rapeáis hay cosas que quizás en Chile no se valoran tanto como en Argentina y desde ese punto de vista el de toque clan son los que tienen como más puesta en escena también el papo exacto tienes una idea papo sí me han dicho me lo han dicho el gordo forro claro no un genio papo una máquina bien apasionado él para rapear sí se nota y ahora con el tema del puntaje con decimales ¿cómo lo sientes cómo lo sientes eso el 3 con 5 4 ¿crees que va a haber 4 este año? ¿alguna que otro? yo el año pasado puse súper pocos 4 yo creo que puse como 3 súper pocos en todas las batallas en todas las batallas que estuve yo puse súper pocos 4 es complicado el tema de los puntajes con decimales por lo mismo ¿cómo se cuantifica esto? ¿cómo se traduce matemáticamente el freestyle? ¿cachoy? porque en esencia es un arte el arte es muy difícil que sea medido de cuantificarlo calificas algo abstracto algo abstracto y claro ahí si bien te dicen palabras de las cosas que tienen que irse midiendo tampoco es tan exacto porque está ahí no es una cuestión que se pueda medir científicamente claro y ni siquiera por ejemplo si dejáramos un robot ahí midiendo solamente el tecnicismo de la complejidad de las rimas que están tirando tampoco sería eficiente porque como te decía el arte solo los hace apreciar un ser humano ¿cachoy? no algo que se mide matemáticamente entonces es cuático ahí uno tiene que ponerle de su cosecha ¿no? tratar de ser lo más posible y valorar todo lo que es valorable ¿y cómo es tu relación este año el año pasado con el resto del jurado? ¿los conocías de antes a todos o los fuiste conociendo aquí un poco en la liga? no con el basic el basic yo le quiero pegar me cae mal ese loco no ¿te imaginas? ¿de cómo se ha delido? no súper bien con todo y los conocía a todos de antes al Blas al Blas es el que menos conocía igual he compartido harto con él el año pasado compartí harto con él pero al Blas es Cristo Febril el Sátul no a la pinta nada que decir súper bien la relación siempre conversábamos entre nosotros ninguno trata de ponerle la pata encima al otro ¿cachoy? siempre es súper objetivo y súper en un clima de hermandad ¿cachoy? aparte son bestias en el freestyle y sí yo creo que hay que valorar todo eso en la liga chilena de que somos todos súper hermanables nos llevamos todos súper bien no hay caguinete por medio o apuñalas por la espalda ¿no? como que siento que todos se llevan súper bien y en un clima súper en un clima laboral súper bueno muy bien de a mí eso es súper importante sí claro porque hace agradable la estancia si viene un trabajo también tiene que ser agradable para tus emociones bien y sabes ayer estaba hablando con Babi y salió una idea así por encima cuando le pregunté si se iba a volver a rapear ¿no? si se iba a volver a batallar y salió la idea de hacer como una especie de mini liga entre los jueces de diferentes países estaría bueno sería curioso ¿no? sería copado voy 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 ¿contra quién te gustaría ir? voy a España mismo a ganar la Alba ¿no? lo desafío aquí en este momento vamos no hay problema estaría bien igual tiene esa sí entretenido el BASEC el BASEC es una máquina el mismo Cristo Febril te agarra en su lógica y te hace pebre no todo bueno el VLAS que es súper metafórico para rapear entonces estaría interesantísimo sería muy bueno sería muy bueno FMS jurados bien y habría algo que cambiarás para este año en lo que se te ocurra ¿eh? algo nuevo en el formato algo nuevo en los competidores tiempo lo que se te venga a la cabeza mmm a ver más merchandising para los jurados no vale vale no a ver no sé yo creo que los cabros de FMS los que la llevan son súper perfeccionistas como que se han fijado en todos los detalles que pueden ser mejorables y perfectibles ahora si me preguntáis en este momento no sabría qué respuesta darte no se me ocurre en este momento qué podría hacer a excepción de más merchandising para los jurados muchos dudaron también no era no era nada fácil no es difícil difícil claro porque hasta ahora yo creo que FMS es como la liga de freestyle técnicamente más exigente y la que fue un paso más allá ¿cachai? yo creo que los tres paradigmas de la evolución del freestyle son la Red Bull la BDM y FMS después quizás qué vendrá no sé y en el futuro nuevos formatos nuevas formas de freestyler quizás estaría estaría bien ponle muchos cuando hablábamos de eso llegaron a la conclusión de que cambiarían un poco el tema de el público con respecto a su hate ¿viste? ¿cómo trata a los freestyler como si fueran incluso un equipo de fútbol ponle no, yo voy con él si no gana él me enojo porque no ganó sí, completamente de acuerdo pero creo que eso escapa a nuestro alcance de poder claro porque eso ya es una cuestión cultural ya es una cuestión que viene intrínseca en el ser humano el fanatismo ¿cachai? la pasión es una cuestión que tenemos nosotros los seres humanos todos ¿cachai? y eso eso se puede traducir a un público tóxico ¿cachai? pero ¿cómo solucionar eso? no sé educándolo es difícil yo sé que el misionero de repente hace el intento y le explica al público esto es hip hop esto es unión somos una familia pero después igual vienen las pifes sí, sí, sí ¿cachai? no, el misio los hoax, caillú todos los que están ahí que siempre transmiten el mismo mensaje y está bueno también sí, no, está bueno pero de ahí a que hagan caso es el hecho igual recuerdo ver batallas del año pasado de Chile o sea cómo el público gritaba todas las rimas o sea iban contra todo eso lo notabas como juez de decir ¿cuánto apoyo tienen? o sea no es que iban seleccionando freestylers iban con todos es que nosotros como jurado estamos con audífonos escuchando ah, ok yo por lo general me pongo el audífono con el sonido directo del mismo lado que está el público bien y el otro oído lo dejo libre y escucho al público pero no directamente de otro lado ¿cachai? exacto bien trato de que el público influye obviamente pero que no sea la razón de por qué estoy votando por cómo estoy votando ¿cachai? claro centrarte en la rima en lo que tira en lo que dice claro muy bien muy bien a ver si nos quedó alguna pregunta por ahí pendiente antes había visto una pero se me pasó si seguimos hablando bueno a ver tienes muchos saludos de diferentes países o sea te apoyan a ti también tanto como freestylers como juez de Canarias Argentina España sí así estoy viendo Panamá también Matías Davis saludos de Argentina sí ahí está el sexy formo bésame bueno ¿qué has te que has te fichado? sí quedó quedó bueno esta es parecida a la que te habíamos hecho o sea ¿qué artistas de otros países le gustan? en general sacando Asesino Chuty y los que veníamos hablando ¿hay alguien que te haya sorprendido mucho el año pasado? sacando Stuart que también lo mencionamos ¿de las distintas ligas internacionales? claro sí así de las cinco ligas de alguna en particular lo que quieras yo creo el que me gusta como rapea es el Lobo Estepario Lobo Estepario de Brigido loco de Val Choque así como que hace un rap clásico de pareados pero así bien un rap que en lo personal a mí me gusta mucho aparte de la mía luego era el Choque él me gusta y bueno en lo personal igual siempre me ha gustado el flow de Psiclopedia claro que él no está muy bien en cuanto a puntaje en México pero ya escucharlo me gusta porque él siento que tiene otro plus como rapero por su voz el santo nar ¿cachai? claro no aparte de este año en México sin Asesino creo que va a ser la más peleada porque o sea salió es como que te saquen el primer equipo que gana siempre y ahora ¿quién va a tomar el puesto? sí y ahí tienen a RC a Johnny Beltrana Stigma Raptor puras máquinas pero entonces es complicado bien o sea sí es lo que decía sacar un top 3 de México o de Chile este año es lo más difícil me parece sí hablando igual de freestyler que escuché y que me gustó como rapeaban hay uno que es de Centroamérica y creo que se llama Ghetto el que usa el concepto el concepto de agua claro ah sí me acuerdo de esa rima o sea la batalla contra Khan Ghetto Ghetto contra Khan y el H2O el H2O lo mató yo en lo personal creo que Centroamérica después se va a comer la escena tiene que subir y de hecho en los principios en los inicios de las batallas de freestyle internacionales siempre estaba en la competencia máxima Centroamérica o sea República Dominicana Puerto Rico ¿cachai? pero al parecer no se siguió desarrollando el freestyle en esos lados no hubieron competencia underground como fue la BDM aquí en Chile que logró que cabros de los barrios tiraran para arriba y se hicieran conocidos y pulieran sus técnicas ¿cachai? entonces por eso quizás Puerto Rico República Dominicana Honduras entre otros no evolucionaran en cuanto al real nivel pero cuando eso ocurra yo creo que ahí vimos una muestra con el Ghetto contra Khan Khan es una máquina en España pero el Ghetto con ese flow yo creo que no lo tiene nadie ¿cachai? tienen ese como ese sabor que no tienen todo y los españoles tampoco tienen sacó las music sessions ¿viste? sí o sea la primera music session que usa la misma terminación durante los tres minutos de la sesión sí dices estás enfermo ¿viste? sí bueno vi uno igual donde salía rapeando adentro de un bus el bus sí la de bus en la segunda bueno es bueno el socio y bueno Puerto Rico siempre siempre es una escuela o sea al mismo nivel de España ¿cachai? yo creo que todos nosotros aquí en Chile crecimos con rap boricua ¿cachai? mexicano tempo vicosí ¿cuántos más? y por otro lado están los violadores del verso Zeta Pú el club de los poetas violentos ¿cachai? las dos grandes influencias de Latinoamérica son España y Puerto Rico a mí me gustaría ver que Puerto Rico vuelva a ser una potencia en el freestyle porque tienen un flow que yo creo que se ha visto súper poco y no olvidemos que tienen un campeón internacional que es el Link One en el año 2007 claro o sea a ver tienen tienen madera tienen base y tienen mucha gente para para poder subir y crecer como lo merecen como tienen que hacer tienen tiempo sí y en el 2006 llegó a la final Tech One también puertorriqueño con Raiden que está ahí entonces la base la tienen que sigan que sigan puliendo eso que les va a ir bien sí claro porque hasta ahora las potencias son España México Chile y Argentina y son los países que más se desarrollaron pero yo creo que ya luego se va a nivelar todo y van a ser todo igual de bueno bien bien ya estamos llegando casi al final de la charla se pasó rápido este rato espero que que haya pasado bien que haya estado a gusto sí por supuesto todo el rato te agradezco mucho habernos abierto la puerta hoy y nada te deseamos suerte cuando arranques a festejar de nuevo que quedes todo ahí gracias hermano y gracias por la invitación saludo ahí para darle un proboste aguante mi profe dice saludos ahí está ahí la dejamos bueno ya te despedimos y nos vemos en algún momento ya hermano cuando quiera nomás me avisa ahí estamos vale gracias nos vemos ahí se va se va despidiendo se va despidiendo Formo MC Formo Casanova en el jurado de FMS Chile freestyler ex batallador también lo voy a dejar ahora con su último single que lo lo pusimos antes un rato mi nombre es Julián Mastrangelo los voy a dejar aquí ahora viene Santi Torres en un rato hoy tenemos un montón de charlas va a estar muy bueno va a estar muy bueno todos los días aquí a partir de las 15 horas nuestro ciclo con FMS hasta la próxima no Gracias.